Música ¿Cuántas veces siendo niño te besé? Con mis besos te decía que te amaba Poco a poco con el tiempo lejándome de ti Por caminos que se alejan de perdir Al regreso me encendía una luz Sonriendo desde lejos me esperaba En la mesa comida un caliente y hermante Y tu abrazo en el día de volver Hoy he vuelto madre recordar ¿Cuántas cosas quisieras cantar? Y al rezarte puedo comprender Que una madre no se canta de esperar ¿Cuántas veces siendo niño te besé? Con mis besos te decía que te amaba Poco a poco con el tiempo lejándome de ti Por caminos que se alejan de perdir Aunque mi hijo se alejará del hogar Una madre siempre espera tu regreso Que el regalo más hermoso que los hijos te enseñó Es tu madre y el milagro de tu amor Hoy he vuelto madre recordar ¿Cuántas cosas hay que hacer costar? Y al rezarte puedo comprender Una madre no se canta de esperar La madre no se canta de esperar La madre no se canta de esperar